Inicia tu negocio con $39.90 y capitalízate de la siguiente manera. En tu primera campaña con 75 puntos o más, podrás elegir uno de estos tres kits que incluyen a las fragancias favoritas del Perú. El primer kit es una fragancia infinita para mujer más 8 probadores. El segundo kit es una fragancia soul para varón más 8 probadores. Y a partir de la segunda campaña, todo el programa de bienvenida es totalmente gratis. Por realizar tu pedido de 75 puntos, tienes estas tres maravillosas opciones. La línea Love Nature para hidratar tu piel, la línea Duology para reparar tu cabello y la línea Optimus que hará que lucas una piel rejuvenecida y radiante. Al llegar a tu tercera campaña consecutiva haciendo 75 puntos, nuevamente puedes elegir cualquiera de estos kits totalmente gratis. Puedes elegir nuestra línea de alta gama de maquillaje profesional Jordani Gold. O bien nuestro Omega 3 y calcio marino con vitamina D. O nuestro kit de cremas de día y de noche de la línea Royal Velvet para lucir una piel más luminosa. Y por tu cuarto programa de bienvenida, solamente, escucha bien, por hacer 75 puntos, puedes escoger cualquiera de estos kits. De manera particular son mis favoritos porque son los productos banderas. La línea de bueno selfie, no beige y para variar tenemos la edición de relojes. La pregunta es, ¿cuál de estos tres te llevarías? La pregunta es, ¿cuál de estos tres te llevarías?